Aquí tenemos a Maripili nadando en las termas. Toma ya. Su primer baño. Ahí la tenemos. Ariel, la sirenita del cuento. ¡Muy bien! ¡Yujuu! Ahí está, tan contenta. Se lo está pasando como una enana. Han ido unas niñas con su papá allí para atrás. Y esta, bueno, no la deja ver más para atrás. Primero, porque no sabe nadar. Y segundo, porque ya... ¡Ahí ya cubre! Porque no me voy a meter yo. Entonces, pues hasta ahí... Hasta nada. Hasta de verdad está pasando pipa. ¡Venga, bucea, bucea! ¡Yujuu! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Va a bucear, venga, María, bucea! ¡Venga! ¡La cabeza dentro del agua! Me está mochando. Me está oyendo todo el mundo en la playa, ¿eh? Todo el mundo. ¡Venga, venga! ¡Muy bien! Vaya suerte Está feliz Qué bonito que pueda disfrutar De estas cosas Mi niña Muy bien, hija Haces bien en vivir y en disfrutar, tesoro Te quiero mucho Muy bien, reina Más información www.mesmerism.info